La persecución más divertida es el título del Paso Doble que ha ganado la última edición que se celebraba este fin de semana del Concurso Internacional de Composición de Paso Dobles Villa de Pozo Estrecho. El Centro Cívico de Pozo Estrecho acogía el pasado fin de semana la final de la 26ª edición del Concurso Internacional de Composición de Paso Dobles. La composición ganadora suena así. Se llama La percusión más divertida y es obra de Fernando Lizana. El propio autor, tras conocer el veredicto, se subió al escenario para dirigir a la Sociedad Artístico-Musical Santa Cecilia. La banda Galilea, que está de celebración, ha sido, como todos los años, la encargada de interpretar los pasodobles finalistas. Cumple nada menos que 125 años de historia. Al Concurso Internacional de Composición de Paso Dobles Villa de Pozo Estrecho se presentaban 25 obras. Han llegado no solo de diferentes puntos de España, también de países como Bélgica, Finlandia o Suecia.